Hola, bienvenidos al chiringuito de la estrecha, Real Madrid-Liverpool, partido de hoy a los cuartos al final de la Champions, entramos ya con la alineación de hoy, entra, ahí, ahí entra, tenemos hoy a Pablo, tendremos a Serviño, tendremos a Manu, y a Álvaro, que entrará tarde, hoy por lo menos, hoy por lo menos avisaré que llega tarde, apuesta ciudadana al final por un 4-3-3, eh? Sí, sí, ojo a eso, eh? Tampoco más remedio, siempre podría meter un Casemiro, pero ya que se ha lesionado Varane y Ramos... Ya, el problema es ese, ¿no? Yo creo que con Varane se habría jugado ahí de contra centrales, eh? Sí, bastante probable. Yo creo que sí. ¡Comienza el partido, chicos! Buenicios, va a dejarlo atrás, que bien para Modric! ¡Eh, eh, eh, eh! Se levanta, se levanta, no ha hecho nada. A ver, Modric no hace tirarse, tío. Eh, está llevando. Modric es un tío lejos. Vale, bien, 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 bien. Me lo hemos perdido hoy. Ah, se choca, eh? Se choca, se choca las piernas, eh? Vale, vale, vale. Le chocó las piernas, que es algo arriba, así. Pues... ha sido falta, no era dentro del área, pero yo creo que sí ha sido falta. Sí, yo creo que la debería haber petado. Un balón de Benzema para Vendío. Centro atrás, Vinicius de cabeza! ¡Mira! Vinicius, tío. Tío, pero ha pasado cerca, eh? Sí, pero... ¡Flojo! El centro ha sido muy malo, eh? En plan, ha ido muy flojito. Tiene que haber un montón de giros de cuello, eso. Mira lo flojito que va. Mano, tú sabes... No iba tan mal, eh? Yo a vosotros me he visto un poco animado con la jugada, eh? Excepto el campo... ¡Ojo salando de Kroos para Vinicius! ¡Ojo, Vinicius! ¡Venicius! ¡Vamos! Vinicius, tío. Aquí tiene que meter. Ahí está. ¡Ahí, joder, vamos! ¡Qué grande! ¡Qué grande, Vinicius, tío! ¡Vamos! El pase ha sido increíble, ¿no? ¡Qué pase de Kroos! No, 100 bases. ¡Qué pase, Kroos! ¡Qué pase, Kroos! ¡Por favor! ¡Vinicius marcando gol, chicos! ¡Vinicius! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ahí está, ahí está! ¡Señalándose el escudo! ¡Claro que sí! ¡Toma! ¡Renovado! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Quién? ¿Quién dice que hace falta Mbappé, eh? Bueno, pase de... 40-50 metros de Kroos al espacio. Que vaya con Kroos, eh. ¡Vinicius que la baja con el pecho! Con ese escudo. Y define después... Es que define perfecto, tío. ¡Madre mía! ¿Qué le ha rebotado a nadie, tío? ¡No, no, no! ¡Entra limpio! Se me acaba de saltar las lágrimas todo, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Se me va a saltar las lágrimas! Pero, tío, pero que igual ha metido un inicio. ¿Pero esto qué es? El gol de su vida. ¡Qué gol hace! ¡No, no, no! Ha metido mejor gol de su historia en Madrid, eh. ¡Dios mío! Bueno, teniendo en cuenta que lleva... Teniendo en cuenta que llevara 6 goles con el Madrid... Pues sí, no más. ¡Ja, ja, ja! Ya fuera ese bandit... Levantaba Vinicius 4 metros, a ver. ¡Ojo, Salvador de Lucas! No va a llegar Modric. ¡Ojo, Karim! ¡Ojo, Karim! ¡Ojo, Karim! ¡Eh! 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 ¡Vamos, volvemos, volvemos, volvemos! Se ha tirado Karim encima de él. Ese que va de replay, eh. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien el Eltija esta! ¡Ojo, que bien el Madrid, eh! ¡Ojo! ¿Eso va con Vinicius? ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy! Creo que ha tocado defensa, eh. ¿No? ¡Ojo, eh! Vinicius ha atacado, atacado. Ha tocado defensa. Oye, pues... No había tirado mal, eh. No, no, no. Creo que iba bien, va. Vamos. Sí. Sí, sí, va bien. La puerta ahí va. ¡Uuuu! ¡Ezo! 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 ¡Uff! ¡Para mí es penalti eso! ¡Uff! ¡Penalti! ¡Ezo es penalti clarísimo! ¡Penalti! ¡Pero penalti clarísimo Karim encima! La verdad que sí. ¡Es que no! ¡Pero cómo que saque! ¡Pero cómo que saque! ¡Pero cómo que saque! Yo, yo, yo... Yo es que flip... Le está riendo Benzema. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Penalti clarísimo! ¡Es muy claro, es muy claro! ¡Sí, sí! ¡Ya te he dicho! ¡Ay! Se rebote Asensio. Pues nada, chicos. Penalti clarísimo. No ha pitado a Karim Benzema. Vamos a perder, tío. Eh... Yo te he dicho, Manu. Vamos a esperar el replay. Se la ha comido, ¿qué? En el directo me da la impresión de que Karim se ha caído encima de él, ¿sabes? Pero no, es que se la ha comido, se la ha comido. Vale, os cuento. Va Benzema con el balón controlado. Y le hace una tijera con las dos piernas que va acá a Benzema. Le hace una tijera, coge con sus dos piernas y le agarra la pierna derecha a Benzema. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, chicos. Penalti escandaloso que no han pitado a favor de Real Madrid. Pero espérate. ¿Cómo el Bar no ha visto eso? No, tío. No lo ha visto, eh. De verdad, tío. Es que ya no son los árbitros españoles. ¿Quién entró? Madre mía. Vamos. Penalti escandaloso. Chac... No vaya, tío. De verdad, eh. Yo pensaba que tampoco era penalti, eh. Pero joder. Para que al Madrid le piten un penalti, tío. Lo tienen que fusilar, eh. Al que sea, tío. Pero es que no lo entiendo, de verdad. De verdad. Es que ya no lo entiendo, tío. Los árbitros de área están de parchís. ¿Qué hacen los árbitros, tío? ¡Ojo! Creo que fuera. ¡Ojo! ¡La cesión al portero! ¡Ascensión! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, joder, tío! Joder, el Madrid, tío. La que está liando el Madrid, tío. ¡Vamos! Y yo, chavales, yo lo dije, eh. ¡Madre mía! Si no, lo voy a volver a hacer, eh. Lo voy a volver a hacer, tío. ¡Yo! ¡Cállate, hermano! ¡No me tanto! ¡Gol de Marco Asensio! Való al espacio de Toni Kroos para Vendy. El defensa del Liverpool. Que la retrasa de cabeza hacia Alisson. Y Asensio que aprovecha el regalo. A ver, ¿de qué se queja Vignaldo? Vaya paquetón, tío. Vaya mierda defensa del Liverpool, tío. Madre mía. Dos a cero y con un penalti inovitado Clarisse. Exacto. Eso va a decir que… ¿Cómo haces eso? ¡Arnold, cabrón! La picadita de Asensio. La picadita de Asensio de Alisson, tío. Brutal, eh. Toma. Vida de Alisson. Yo creo que va a tirar, en verdad. Ahí están los 180 millones de Asensio, eh. Cuarto partido. Ahora sigo a eso. ¡Ojo a suelo! ¡Ojo a suelo, Roberto! ¡Uuuuuh! Is this Karius? Uy, 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 uy. No ha salido, no ha salido. Sobrevolando, eh. Roberson, que se la dejaba atrás a Alisson. Cortísima, ha llegado otra vez a Asensio. Pero esta vez el tiro… No ha entrado. Bueno, chicos. Aquí tenéis la imagen. Eh… Bueno, es que el penalti no… Es que no admite discusión. Es que es un penalti clarísimo que no se ha pitado. Le hace acabar la tijera, con las dos piernas agarra la pierna derecha de Benzema. Y es que no… Es que no hay discusión. Es que no hay ninguna duda. Yo no entiendo por qué me se ha pitado esto. Chicos, comienza la segunda parte. El Madrid a buscar más doles, tío. Y a cerrar la eliminatoria si puede ser. Aunque con el Liverpool sabemos que no… Nunca va a quedar cerrada, pero… ¿Imagináis un doble de Vinicio en la segunda parte? No. Yo creo que para que eso pase… Se tienen que alinear todos los otros. Yo creo que ya se han alineado suficientes. Ojo, es que… Si Vinicio mete otro… Es que pasa a ser candidato al Balón de Oro, eh. Problemas. Vamos a empezar la segunda parte de María Lucas. Tiene que tener cuidado porque… El cambio no… No sé yo si iba a cambiar Lucas back. No puede. ¿Quién lo cambia? Madriozola. No, no, no. No hay cambio. O sea, que no hay cambio. O sea, que no hay cambio. No hay cambio. No hay cambio. Madriozola vieja. Bueno, viene a vender comisetas ahí… Por el 9 de Brightwater. Ya está. Ojo que estás buena, eh. Ojo que estás buena, eh. Ojo que estás buena, eh. Nadie de Goyota. Goyota recorte. Es fuera de juego. Gol de Salah. Gol de Salah. Ahora mismo lo están dando, pero… Yo creo que fuera de juego, eh. Ah no, viene de un rebote, ¿no? Lo he marcado… Lo he marcado. Gol de Salah. Claro, claro. Viene de un rebote. Qué coño va a ser fuera de juego. El Militao, hijo, que… Vamos, te ha hecho lo que quería contigo. Gol de… De Mon Salah. Está un poco dudoso, a ver. Vamos a verlo. Repetido. A ver. Ah, no, no, no. Lo rompe Cafú. Lo rompe Cafú, el fuera de juego. Lo rompe Lucas, el fuera de juego. Lo rompe Cafú. Lo rompe Cafú. Es legal, es legal. Es legal. Ojo. Ojo, 2-1. Rompe Lucas, el fuera de juego. La madre de la madre. Eh, Goyota, que… Pues… Se me ha militado. Ha llegado Modric a tapar el tiro. Y el rebote le ha caído a Salah. Muy bueno. Que no estaban fuera de juego porque Lucas se ha quedado descolgado. Pues nada. Ojo, eh. Le da vida, le da bastante vida ahora. Y no va a empezar la segunda parte. Ojo. Otra apertura a Mendy. El centro a Mendy. Ojo, que no era malo, eh. Ojo. Asensio a tres control. Ojo. Arriba. Ojo. Ojo. Que Madrid salga rápido, eh. Ojo, 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 ojo. Ojo, porque va Asensio, eh. Va Asensio. Dos para uno. Asensio con Alessandro. No hay pase. No, por favor. Ha cortado Alessandro en el paso de Asensio, tío. Modric. Dentro del área con Vinicius. ¡Gol! ¡Vamos! Ahí está, joder. Horrible. Madre mía, tío. No puede ser verdad que Vinicius le va a ganar el Balón de Oro. Chicos, Balón de Oro para Vinicius Junior. Madre mía, tío. Doblete es de Vinicius. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Marca a Madrid. Marca a Vinicius. Va a ser un poco de Karius, ¿no? O me lo parece a mí solo. El tiro va... Y va flojito, eh. O sea, que le manda de Lucas para Benzema. Le deja al Batrullón atrás a Modric. Modric que es interna del área. Le ha dejado para Vinicius. Vamos, 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 vamos. Y el tiro de Vinicius, a ver. Falla Alisson. Un tropecito más. Falla Alisson, falla Alisson. Sí, sí, sí. El tiro iba al muñeco. No, iba al palo. Ha sido un cantazo. Háratela, tío. Pues... Vinicius. Qué grande. Vinicius, qué mal, cabrón, tío. No, 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 no. Bueno, 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 bueno. Ojo, Vinicius. Ojo, Vinicius. Balón para Asensio. Asensio. Ay, Asensio, por favor, tío. Asensio. Asensio. Qué bien que ha servido, tío. Madre mía. Anda ya, Vinicius. Anda, venga. Se lo lleva, se lo lleva, Vinicius. Se lo lleva, Vinicius. Se lo lleva, Vinicius. Se lo lleva, Vinicius. Tira, tira, tira. Se lo deja a Benzema. Benzema... Alisson. Mira, en otro partido no le diría qué tirazo, pero oí que está inspirado que tire. No, no, ya, ve. Oí que tire. Cacemiro, por favor. A lo mejor rebota en alguien. A lo mejor iba al corner. Mira, mira, mira. Y cambia la trayectoria. Al verde. Centro, segundo palo. Y se va. Otra vez, otra vez. Prométela. A meter el pie, por lo menos. Ha tocado el hootsito, tío. La ha peinado Phillips para sacarla. Pita. Vamos. Pita en el ritro final del partido. Ganó el Real Madrid. Tres. A uno. El número tres también ha chido a tener cojitas, eh. Ojo que... Gareth Bale. ¿Cómo? Nada, déjelo. Bueno, ganó el Real Madrid tres a uno. Resultado que da una clara ventaja para el partido de vuelta. Partidazo Real Madrid. Y... Y con ilusión, con ilusión. Porque yo con este Madrid, pues... Es que sí se pueden ganar cosas, tío. Esta coja es alta, gente. Este Madrid sí puede, eh. Este Madrid sí puede ganar la Champions. ¿La Vivita? Sí. Este Madrid se... ¡Tío! ¡Que deja de decir que puede ganar una Champions, hermano! ¡Que tenías al Bayern de Muniz por delante! ¡Es un partido único, hermano! ¡Para qué puede pasar! El Bayern, si te lo encuentras, es en la final. Yo. Si el Madrid gana la Champions, yo meto todo el escudo del Madrid en la narca derecha. ¡Uf! Así de claro, hermano. ¿Cómo le va a ganar? ¿Cómo le va a ganar el Madrid al Manchester United? Eso queda derramado, güey. Te digo, al Bayern de Muniz, tío. ¡Hagan clip, hagan clip! ¡Hagan clip! ¡Hagan clip! Pero ya veremos, eh. Ya veremos qué pasa. Vamos a ser realistas, hombre. ¿Eh? A ver, eh... Klopp le está recriminando algo a los aros, ¿no? ¿En serio? ¿Qué le van a recriminar? Que a mí no se me ha olvidado el pelanteo a Benzema, eh. A mí no se me ha olvidado el pelanteo a Benzema, eh. Yo creo que le está diciendo. ¿Cómo podemos jugar un estadio así? Yo creo que le está diciendo eso. ¡Ja, ja, ja, ja! Hombre, no está diciendo. Saca de la buena noche al final, eh. ¡Ojo! Y que encima le ha añadido cuatro minutos, eh. Que no sé dónde salieron los cuatro minutos. Eh... Joder. ¿Qué le estaba comentando a Klopp al árbitro? Bueno. 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 Chicos. Conclusiones. Pablo. Pues... Muy buen sabor de boca, la verdad. Que... Que yo ya lo he dicho muchas veces. Que yo veo que el Madrid va a ganar a Champions, hermano. Que yo... Si da lo favor... Lo favor va a hacer. Y no creo que en la vuelta el Madrid vaya a perder... No creo que vaya a perder al eliminatorio, la verdad. Madri... Hoy se ha vuelto a confirmar que en los partidos grandes aparece. Aquí está. Pues sí. Serviño. Creo que... El partido más sólido que he visto en Madrid en muchísimo tiempo. Y... Si la delantera funciona y marca goles, sí que tiene opción de ganarlo todo. Veremos cuánto dura, ¿no? Este... Esta definición de inicio. Eh... Manu. Pues... Un Madrid muy superior. Un Liverpool que no ha hecho nada. Eh... Me esperaba a la verdad de algún partido que hubiese hecho algo más en Liverpool. Y nada... A esperar qué tal la vuelta y me reafirmo de nuevo, el Madrid no va a ganar a esta Champions. Estos clips se guardan, ¿eh? ¡La suda! ¿Y Álvaro, tú qué? Yo, para haber llegado 30 minutos más tarde Y encima me habéis dicho Que he metido Vinicius Un golazo He disfrutado Como un estando viendo el partido No tengo más que decir La verdad Me ha encantado Es que eso es importante, tío Es que el Madrid últimamente No hacía disfrutar Hoy sí Hoy sí Hoy es un partido del Madrid Muy bueno Muy bueno Nada que ver con los partidos Que vemos cada fin de semana En la Liga Donde se te cierra un equipo atrás Y bueno El Madrid se pasa media hora Tocando el balón En el centro del campo Un partido del Madrid 3-1 Es una buena ventaja para la vuelta Yo creo que el Madrid Va a llegar a semifinales De hecho yo lo doy favorito Pablo lo dio favorito Cervinho lo dio favorito Manu, ¿no? Fui el único Yo también Álvaro también Pues... Pero está Un poco más Y ahora el Madrid 3-1 Y desde aquí Pues... Informaros De que mañana Reaccionaremos aquí en directo Al Bayern Paris Saint Germain En otro partidazo Que tendremos en En cuartos de final Así que nada Despedimos por aquí Luego el fin de semana Chavales con el Clásico No, nos vemos mañana Chavales Oye, no Mañana, ¿no? Mañana, ¿no? No, verdad, verdad No, mañana, mañana Bueno, mañana Mañana y en el Clásico Mañana y en el Clásico Ya que nos cobran Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Bueno, chicos Nos vemos Chao, chao, chao Chao, chao, chao 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 Gracias por ver el video.